hola a todos bienvenidos a escapando del espacio reticulado vamos a hacer el unboxing de barba rosa berlín ahora a ver si se abre a la primera esto nos encontramos un reglamento con letras que te va a tener que leer eso se verá yo aprendería a jugar pero ya veremos cuántas páginas son estoy pasando está chulo el reglamento con los citas y una turno disaccio 27 páginas que tendrá muchos ejemplos y muchas cositas en realidad de reglas no son tantas aquí pues esto será el reglamento de ayuda de ayuda a ver enseñarnos la hoja de ayuda que tenemos que vemos ahí pues un montón de tablas los efectos las tablas para los combates me imagino hasta que no nos leamos el reglamento pues todo esto no lo vamos a entender es especiales esto ya sabéis que en los guardantes bueno la hoja de ayuda siempre hay que tenerla muy a mano pues para para lo que sirve como hoja de ayuda que más tenemos aquí una fichita de troquel por las dos caras la mina de troquel mira estos son el toma ya toma ya aquí hay otra más grande con más cositas con más cositas las cositas con más cositas la que luego me va a invadir la nazi está que luego me va a meter un palo de navidad troquel pedazo de tablero os enseño bien cuidadito en una bolsita vamos a ver si lo puedo sacar a ver se viene bien cerrado para que no se estropee pero es que también para sacarlo ahora a ver ahí más vale más ya que pues está por la ahí está ahí sacado pero es grandote no sé si nos va a coger en en esta mesa que tenemos ahora mismo bueno que intenta lo estuve desplegando íbamos viendo esto para acá a ver yo y los tableros para esto nos llevamos una pelea lo dice por una vez que rompió ya un tablero desde entonces me da mucho miedo a abrir tableros así si nos coge si nos coge nos coge no coge no coge este para acá o sea ocho de ocho balas un tablero generoso donde estamos aquí está para mí está para mí bueno cosa como veis aquí tenemos todo el tablero con las distintas casillas españa si que está para ti así que tú lo vas viendo bien vaya tableraco que ganas tengo de saber que es todo esto si verdad ya ves esto está para allá eres que se va a sentar para allá y para acá los aliados mira la casilla de reservas de aliados pues aquí se colocarán las reservas aquí tenemos un marcador de los turnos distintos ya sabéis que este juego pues vamos a jugar esta campaña entre el 41 45 estos cuatro años en la segunda guerra mundial joder madre mía que ganas tengo bueno voy a irlo guardando que hay más cositas no por lo menos yo he visto más cositas allá abajo tranquilo tranquilo que no pesa tanto hija mía si no es eso sino que voy despacito porque me da miedo romperlo vamos vamos dados normales rojo y azul que más trae trae bolsitas y trae dos mazos de cartas a ver enseñamos los dos mazos a ver por un lado tenemos la baraja de los aliados y la baraja del eje pues nada un montón de cartas que tendremos que destroquelar que destroquelar las cartas estaría bueno imagínate madre mía te ibas a poner creo que son dos mazos de dos mazos o sea hay que separar como en dos distintos mazos uno para como el toalic straggle que tenía la de guerra inicial de la tardía grande pues aquí igual no tienes la la blitz y luego hay otra el tromazo entra más adelante de otra partida pero bueno eso ya lo veremos ahora sólo queremos enseñar los componentes y ahora hablamos abrir las cartas y no tener uñas es complicado pues espero un bocado no no se hay que morder las cosas hombre venga vamos cola tienes dedos de la tela trae para acá coño no eso no se hace la ha mordido esto no puede ser bueno el otro mazo no os imagináis como como será no lo voy a abrir ni siquiera aquí tenemos el mazo de los aliados el otro me he negado a abrirlo porque esto es imposible ya lo abrié con más tiempo te lo muerdo no déjalo déjalo aquí tenemos pues habrá que separarlas no sabemos no sabemos hasta que no nos leamos el reglamento no sabemos bueno pero aquí ya vemos un número arriba que pues que va a ser seguramente el número de operaciones que puedas hacer abajo tenemos unos el coste no el coste no esto es lo que vas a poder mover seguro mira la vez blitzkrieg es que no tengo boca abajo blitzkrieg 2 blitzkrieg 4 aquí distintos mazos ¿no? pues mira guerra total ¿ves? hay que dividir los mazos en dos mazos cada uno uno de la blitzkrieg la garnicial ¿no? y luego la guerra total y había eventos 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 bueno pues eso es todo aquí termina este pequeño aperitivo habéis visto los componentes de este barba rosa berlín y ahora paola estudia las reglas si a ver como lo hacemos a ver suscribiros dad me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo adiós 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 adiós